Hola que tal mis gentitas hermosas, como están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal Barriga Llena Corazón Contento. Mi nombre es Isabel y hoy a petición de varias personitas que me han pedido que haga la famosa concha con chilaquiles. Eso es lo que vamos a hacer hoy y vamos a ver los ingredientes que necesitamos para prepararla. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser medio kilo de jitomate, medio kilo de tomate, tomate es verde, necesitamos dos chiles. Yo tengo dos chiles para cada salsa, si ustedes le quieren poner más le pueden poner más. Necesitamos media cebolla, dos dientes de ajo, una ramita de cilantro, tortillas para hacer los totopos. Si ustedes quieren comprar los totopos ya hechos, lo pueden comprar, yo los voy a hacer. Necesitamos sal, pimienta, consomé de pollo, crema ácida, un huevo, frijoles, una taza de frijoles. Para esto los vamos a hacer refritos, necesitamos queso fresco, epazote, aceite y también vamos a necesitar las conchas. Yo aquí tengo estas que son de panadería, ustedes pueden comprar de chocolate, de vainilla, de fresa, de la que ustedes quieran. Eso es lo que vamos a necesitar. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocer con un poco de agua los tomates, los jitomates con los chiles. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser nuestros totopos. Vamos a partir las tortillas de esta forma. A mí me gusta partirlas así. Y los vamos a freír. Les repito, si ustedes quieren comprar los totopos ya hechos, los pueden comprar. Luego en las tienditas ya los venden y pues es más fácil hacer nuestros chilaquiles. Miren, así las vamos a partir todas y ahorita las vamos a freír. Ya tenemos aquí nuestro aceite ya caliente. Aquí vamos a poner las tortillas para que se vayan dorando y se hagan nuestros totopos. Aquí vamos a poner las tortillas para que se vayan dorando y se vayan dorando y se vayan dorando y se vayan dorando. Miren, así tienen que quedar doraditos. Los vamos a poner en un recipiente con papel absorbente para que se escurra. Y así vamos a hacer con todas nuestras tortillas. Ponemos otro poco. Ya tenemos nuestros totopos listos. Ahora vamos a hacer las salsas. Ya tenemos aquí nuestros jitomates y nuestros tomates cocidos. Ahora sí vamos a hacer nuestras salsas. Miren, vamos a poner nuestros tomates aquí en el vaso de la licuadora. Aquí le vamos a poner la cuarta parte de la cebolla que tenemos, un diente de ajo y el cilantro. Y lo vamos a licuar. Miren, ya tengo aquí una cazolita calentando. Aquí le voy a poner un chorrito de aceite. Ya está caliente. Aquí le vamos a poner el tomate que molimos. No le puse agua más que la poquita que le puse de los tomates. Le voy a poner otro poquito aquí para enjugar solamente el vaso. Le vamos a poner aquí un poquito del epazote que tenemos. Es epazote seco. Si ustedes tienen epazote fresco, pues está bien. Le vamos a poner un cuarto de cucharada de pimienta. Media cucharadita de consomero de pollo. Y media cucharadita de sal. Y lo vamos a dejar aquí que se sazone. Ahora vamos a hacer la salsa roja. Ahora aquí vamos a vaciar otra vez al vaso de la licuadora. Los jitomates. Con los chiles. Le vamos a poner otra parte de cebolla. El ajito. Aquí se le voy a poner un poquito del agua. Donde se coció. Solo un poquito. Como un cuarto de taza. Y lo licuamos. Igual aquí tengo esta cazuelita. Le vamos a poner un chorrito de aceite. Y ya vamos a vaciarle aquí la salsa que licuamos. Igual también le vamos a poner tantita pimienta. Consomero de pollo. Y sal. Y aquí lo vamos a dejar que hierva. Le vamos a poner también un poco de epazote. Y lo vamos a dejar que empiece a hervir. Ahora aquí tengo un sartén. Le puse una cucharadita de manteca. Aquí vamos a freír nuestros frijoles. Le puse manteca para que quede rico. Y ya tenemos listos nuestros pejolitos. Así los queremos. Que no queden tan secos. Ni tampoco muy aguados. Así están bien. Vamos a poner tantito aceite aquí. Para hacer nuestro huevo estrellado. Porque una la vamos a hacer con un huevito. Y ya lo dejamos que se fríe. Y ya está nuestro huevito. Así es como lo queremos. Y ya la apagamos. Ya vamos a armar nuestra concha. La vamos a abrir. Así como cuando hacemos una torta. Un bolillo. Así. Y le vamos a poner frijoles. Miren. Esta la vamos a poner así con frijolitos. Y a esta le vamos a poner los chilaquiles verdes. Ahorita se las muestro. Miren. Aquí está. Y ahora. Le vamos a poner su quesito. Su cremita. Cebollita. Su quesito. Y la llevamos al plato. Ahora vamos a preparar la otra. Igual la abrimos. Igual. Y esta la vamos a poner chilaquiles rojos. Le ponemos primero los frijolitos. Y los chilaquiles. Igual le ponemos su cremita. Y le ponemos su quesito. Disculpen que lo haga con las manos. Las traigo muy limpias. Le ponemos su cebollita. Y a esta sí le vamos a poner el huevito encima. Y la tapamos. Y la tapamos. Para lo que ustedes quieran prepararlas. Para lo que ustedes quieran prepararlas. Se las recomiendo. Por favor suscríbanse a mi canal. Tocan la campanita para que les lleguen las notificaciones. De cuando subimos un nuevo video. Denle like. Compartan. Y ahora sí vamos a probar estas deliciosas conchas. Aprovechito. Vamos a probar la de chilaquiles verdes. A ver que tal. Está muy rica. La combinación de pan dulce con picante. Con las cebollitas. Espesito. Está muy rica. No pensé que fuera de estar tan buena. Rica. Aprovechito señores, lo tuve que partir porque no podía agarrar. Está muy rica, pica. Espero que la puedan preparar, un poquito, está muy rica, no me la puedo ni comer, prepárenla, les va a adelantar. Nos vemos en un próximo video. Adiós.